La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Llamado a la unidad. Secuelas del Paso en Lacan Grace. Ordenaciones diaconales y sacerdotales. Aniversario de fundación del Seminario Palafoxiano. ¿Tienes inquietud vocacional? Vamos con la información. Llamado a la unidad. En el marco de la fiesta de María Reina, el arzobispo de Puebla hizo un llamado a la unidad durante la misa que presidió en la Catedral Angelopolitana. En el que resaltó que estamos en una sociedad que pareciera que le ha dado la espalda a Dios y a su proyecto de vida. Muchos sin decir de manera explícita que dejan a Jesús con sus actitudes demuestran ese alejamiento. Siguiendo ideologías que van contra las enseñanzas del mismo Jesús. Viven con indiferencia hacia Dios y hacia lo que acontece a los demás. Monseñor urgió que ante las dificultades de esta vida, la enfermedad, la muerte, la inseguridad, la violencia, la pobreza y el desempleo, este debe ser un tiempo de unidad, de reconciliación, no de polarización y un tiempo de caminar juntos. Estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, queridos hermanos, deben ser tiempos de unidad, de reconciliación, no de polarización. Es un tiempo de caminar juntos y no hay otra opción. Secuelas del paso del huracán Grace Llegó el huracán Grace y en su paso por algunos municipios de Puebla dejó algunos desastres. No solo en viviendas y caminos, sino en las cosechas de los campesinos que arduamente labraron su tierra y han perdido todo el fruto de su trabajo. Por este motivo, la Arqueocesis de Puebla ha emitido un comunicado en el que informa la ayuda que será llegar a las zonas afectadas. El documento dice En este momento hay muchas personas que resultaron dapificadas y requieren nuestro apoyo, cercanía y solidaridad. Por ello, la Arqueocesis de Puebla, a través de Cáritas Diosesana y Banco de Alimentos Cáritas, da a conocer que está lista para entregar ayuda a nuestros hermanos más necesitados. En un primer momento se envían alimentos, agua embotellada, cobijas, ropa y láminas. Posteriormente se realizará un segundo envío, en el que se entregarán más alimentos, láminas y algunas otras cosas que se requieran para ir superando esta difícil situación. Si alguna persona de buena voluntad gusta apoyar estas acciones, puede depositar su donativo a Fundación de Beneficencia Privada Cáritas. Si gustan aportar ayuda en especie, ésta se puede entregar en Cáritas Diosesana, en la 13 Sur 1701, Barrio de Santiago. Teléfono 2222 11 73 30, de 9 a 5 de la tarde. Ordenaciones diaconales y sacerdotales. En el marco del 377 aniversario de fundación del Pontificio Seminario Palafoxiano, el pasado 20 de agosto se llevó a cabo la ordenación de dos nuevos sacerdotes y 15 diáconos para el servicio del arquidiócesis de Puebla. La misa fue presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla. Estas ordenaciones brindan esperanza a la Iglesia Angelopolitana, que ha sufrido la muerte de muchos feligreses y varios sacerdotes durante esta pandemia. Estos jóvenes sacerdotes y diáconos fueron ordenados después de largos años de formación. Al ser ordenados se integran al Presbiterio Poblano, el cual cuenta actualmente con 414 sacerdotes diosesanos que atienden las 316 parroquias de la arquidiócesis. Aniversario de fundación del Seminario Palafoxiano. Con gran alegría y agradecimiento, el pasado 22 de agosto, el Pontificio Seminario Palafoxiano celebró una solemne eucaristía con motivo de su 377 aniversario de fundación, la cual se llevó a cabo en la capilla del Seminario Mayor, cumpliendo con todas las normas de sanidad. En su mensaje, el padre José Juan invitó a los seminaristas a renovar su alianza con el Señor, enfatizando que servir a Dios no es fácil, es un desafío de todos los días, y para poderlo hacer se necesita de la libertad, comentó. ¿Tienes inquietud vocacional? La Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo, que es dirigida por los padres franciscanos capuchinos, invita a jóvenes que tengan alguna inquietud sobre su vocación a profundizar más en este tema y a participar en la presentación del nuevo proceso de acompañamiento vocacional 2021-2022 Hermanos Menores Capuchinos de México y Texas, el cual se llevará a cabo el sábado 28 de agosto a las 8 de la noche. Será una reunión por medio de la plataforma Zoom, en la que podrás platicar con los frailes capuchinos y preguntarles todo sobre tus inquietudes. Para más informes, entra a la página de Facebook Preciosa Sangre de Cristo Puebla. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.